¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Sabéis quién soy yo? ¡Muy bien, señora Mola! ¡Me llamo señora Mola! ¡A ver! ¡Señora Mola! ¡Eso soy señora Mola! ¡A ver! ¡Otra vez! ¿Cómo me llamo? ¡Señora Mola! ¡Y soy yo! ¡Bien! ¡Muy bien, chicos! Pero, ¿queréis que os cuente una historia que me pasó el otro día? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¿De acuerdo? Pues mirad, el otro día yo me fui al cumple de mi amigo conmigo. Me lo pasé súper bien. Había vestido el chave, había aplausos, había un montón de regalos... ¡Me lo pasé genial! ¿Y sabéis qué es lo que más me gustó? ¡Qué! 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 ¡A mí ya una de esas súper grandes, llenas de chuches! ¿De chuches de chuches? Sí, de todas las plazas. ¡Mirad! ¡Me comí un montón de caramelo! ¡Me comí un montón de chocolate! ¡Rico, ¿verdad? ¡Sí! ¡No! ¡Me comí un trozo de tarta de cumpleaños enorme! ¡Más riquísima! ¡Era de tres años! ¡Para sosperos míos! ¡Y para terminar, me comí un montón de piruletas! ¡La piruleta! ¡Me comí tres piruletas! ¡Aquí, dos! ¡Piuletas! ¡Piuletas! Pero al día siguiente, resulta que me fui al cole. Y, de repente, me empecé a encontrar muy mal. ¡Me dolía mucho el nudo! ¡Y me salió una cosa muy fea aquí arriba! ¡Mirad! ¡Qué cosa tan fea! ¿Sabéis lo que es esto? ¡Mi cama! ¡Yo tampoco sé lo que es esto! ¡Cari! ¿Es una qué? ¡Cari! ¡Mirad! ¿Una calle? ¡Mirad! 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 ¡Pues sí que puede ser porque, mirad, me salió un picho muy verde! ¡Aquí! ¡Y empezaba a darme la tripa! ¡Y no podía comer nada! ¡Y me dolía todo mucho! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me voy a dejar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Llamé! ¡Llamé al señor Pilar! ¡Señor Pilar! ¿Le ayudáis? ¡Sí! ¡Señor Pilar! ¡Señor Pilar! ¡Señor Pilar! ¡Ah! ¿Pero qué te ha pasado? Porque me subió un cuchillo. Que me lo pasó genial. ¿Y no me quedaste? No se había oído. Al próximo espíritu, ¿verdad? Vale. Y me comí, mira, me comí. Me comí. Todas estas espíritas. Un trozo. Está enorme. Un montón de chocolate, que está muy rico, ¿verdad? Sí. ¿Y para mí? Sí. Por eso te llamo, porque no sé qué hacer. Mira lo que voy a salir. Me duele mucho la tripa. Y un bichito. Me duele mucho. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡No! Dicen que vamos a la panadería. ¡No! 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 Ya. ¿A donde? ¡ отношiva! Hola,Fih. ¿Y eso que es, señor Pilar? ¡Sí! ¿El dentista? ¿Qué es el dentista? ¡La que nos diera los dientes! La que nos diera los dientes. ¡Ah! Ya sé, ya sé. El dentista es un médico, o una medica también, que nos curan y nos limpian los dientes cuando estamos malitos. pero le tenemos que decir que se tiene que venir la dentista pero yo creo que no va a querer ¿no quieres? ¿por qué? le tenemos que animar que a mí me da mucho miedo no, que no pasa nada yo te voy a acompañar y te prometo te prometo que no va a pasar nada además la señora dentista es súper buena si yo la conozco que si tienes que venir conmigo te lo prometo que no te va a pasar nada te lo prometo yo te llamo, ¿vale? ¿me acompañas? ¿voy o no voy? ¡sí! ya verás que vaya que vaya que vaya que vaya ya verás me lo sientes la verdad no sé soy la mentira no, no no Vamos a cuidarnos Bueno, me siento porque yo quiero Vale, pero estate tranquila Que no te va a doler nada ¿A que no le va a doler nada? A que si mi chito verde te está haciendo mucho daño Sí Pues, ¿lo vamos a quitar? ¿Querés que lo quitemos? Sí Estate tranquila que te lo voy a curar, ¿vale? A ver, a ver, a ver, qué lincito más feo tienes. Vamos a quitarlo. ¿Estás contenta? Sí. ¿Estás contenta? Es que ahora ya no me duele. Pero señora Muela, si no hubieras comido tantas chichurías, tanto chocolate y tuvieras te pillado más, no te hubiera pasado esto. Es verdad. Es que comí, ¿qué comí? Chocolate, monton y timboletas, la tarta, los caramelo. Bueno, no pasa nada, ya la hemos curado. Pero ahora tienes que saber que hay que cepillarse mucho los dientes. Y vamos a lavarlos, para que no te hubiera pasado. Y eso es cepillarse los dientes con los dientes. Cogemos el cepillo. Cogemos la pasta de dientes. Toma, el vasito de agua para que no te hubiera pasado. ¡Aquí, ya te encuentras mucho mejor! ¡Estoy muchísimo mejor! ¡Qué bien! ¡Ya estoy firmada, chicas! ¡Mira que no te he dormido nada! ¡Nada de nada! ¡No me he dormido nada! De hoy en adelante no me va a dar nunca miedo de ir al dentista. ¡Muchas gracias, señora dentista! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Lредas personas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señora dentista! ¡No me he dormido! ¡No me he dormido nada!